eh si hay que hacerlo ahí sí pero no sé si se puede poner esto está muy mal aquí ¿cómo? 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 hola saludos de argentina ¿cómo? ¿qué? 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 ¿qué es eso? ¿qué ha pasado? ¿qué acabas de hacer? mantequita hola saludos de argentina ¿me acabas de donar 90 pesos argentinos? a ver a ver a ver a ver espera 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 que lea yo bien 90 pesos argentinos saludos de argentina vamos a ver además sale del mismo color que esto ¿esto es un vacile o estáis hackeando el sistema? ¿me puedes explicar? ¿me puedes explicar mantequita qué acabas de hacer? que mi canal no es para donar simplemente puro entretenimiento y que podáis jugar conmigo no sé cuántos son 90 pesos argentinos seguro que es muchísimo